¡Hey! Para gente que estamos en un nuevo vídeo Hoy estamos en un vídeo muy especial Porque ya como podéis ver estoy en mi setup Y me he pillado un nuevo foco Un nuevo foco que puedo controlar Como podéis observar O sea, ahora mismo fijaros como se ve, ¿vale? Pero puedo ponerle más brillo, mira, mira Eh, ahora mismo, ahora mismo está ahí Dios Bueno, me estoy dando ciego, ¿vale? Pero es que no solo le puedo dar más brillo, sino es que es que puedo darle Más calidez, lo tengo puesto así Un poquito cálido, pero que se vea guay Ah, no sé si os gustará, igualmente Pues, más o menos, nos iremos probando Vamos a ver un sitio de días pierdes O mejor dicho, puedes ver este vídeo sin reírte Ya sabéis que yo me concentro mucho Cuando es un challenge, yo me concentro mucho Y no me río, digo que no me río, que no me río Por eso he traído esta risa Tengo la risa de bye Si no me río, hago como que me río De repente yo puedo hacer así No queda bien, ¿no? Bueno, me da igual, vamos allá Vamos a ver este vídeo, que por cierto, si no has dado like Deja tu like, no es por nada Pero si tú te vas a mi canal de los últimos vídeos A ver, 4.000 personas Que tú dirás, bueno, a ver Para lo que yo tenía es muy poco Es mi madre Con mis primos perdidos del mundo Como mejor se recomienda un vídeo Es con likes Así que si te gusta este vídeo Por favor, deja tu like Para que esto vuelva un poco, ¿no? Para que el canal vuelva un poquito a la magia Así que vamos entre todos A apoyar para volver a donde estábamos Vamos allá, vamos a ver este vídeo Mira este vídeo sin reírte Empezamos Que por cierto, tengo miedo Estos vídeos es como me han baneado Así que golpes y eso Que me banea ¡Ay, no te caigas! Vale Eso sí Golpes y no Que YouTube me banea Por favor Vale, un bicho palo Bueno, perdón ¡Qué guapo! Cuando mamá te dice que te limpia las patitas Porque acabo de... ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Un gallo? ¿Gallinas? ¡No! KFC Oye, qué máquina Me golpeo el dedo peñique del pie Paro ¿Quién cogeó las dientes de la abuela? No, no A ver ¡Tumba! Cuando se buguea tu gato, ¿no? El gato, cuando se buguea ¿Y tú qué tal eres para nadar? En mi primer día de trabajo Yo creo que lo que más me jode de los vídeos esto Es la risa falsa esa Es que le pegaba Le pegaría un puñetazo Bueno, no Puñetazo no Que YouTube te banea Pero algo ¿Qué es esto? Esto es humor asiático El humor asiático es así Oye, qué guapo esa nevera, ¿eh? No me lo esperaba ¿Vale? Ok Parece ser que se ha hecho daño en la espalda Vale Sabía Ok ¡No! ¡El gato! ¡Oh! ¿Habéis visto lo que yo he visto? ¿Qué? El monte puede mover ¿Dónde está mi primo? ¡Ah! ¡Antoñito, ni se te ocurra bañar! Es gracioso Es gracioso porque ¿Dónde está mi primo? Y es una persona que se ha puesto una careta de pollo Entonces O de gallo Entonces, claro Es triste porque Es una pollería Donde hacen pollo, es asado Y está guay porque O sea, es triste Pero la voy a hacer risa Porque se cree que es un pollo Entonces Es un frío que pela, eh ¡Antonio! 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 ¡Qué guapo! ¡Oh! No está bien pegar esos sustos a los gatos ¿Qué? ¿Se? ¿Qué? ¡No! El tonto de turno, tío ¡Va loco la risa! Lo siento, lo siento, lo siento La risa falsa, tío Es que de verdad Le he robado los mocos Bueno Cuando estás en casajera Empieza la discusión Yo viéndome amiga Haciendo TikTok Lo he erizo Lo he erizo Yo toda amorosa Y de repente No soporto a nadie Ese es mi humor Mi humor es eso Ey, ¿cuántas chelas tomaste? ¡Tres! Cuando me dicen cálmate Yo invocando al demonio Que llevo dentro No ¿Qué hace el mono? Ese compa ya está muerto No más no le han avisado Eso está mal Que YouTube No me meta un baneo ni strike Porque eso Yo como persona No se hace Eso es un acto violento Que no se debe hacer Tener perros sueltos Que después da No Y no es gracioso Esto es bueno Esto es bueno Esto es bueno Que me tengo un pelo Sabía que estaba en reversa El vídeo Pero no me esperaba El ¿Qué? Por favor ¿Puedo ver otra vez Al perro ese? ¿Es verdad? Esto, esto, esto Esto No va a traer nada Claro Es gracioso Porque se ha quitado La mascarilla Entonces, claro Al quitarse la mascarilla Se creía que Que ahora Era su cara Pero en verdad Era otra mascarilla Entonces es gracioso Porque la persona Que le iba a hacer la PCR Se creía que era una mascarilla Pero no ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa al gato? Hijo, no vayas de chistoso En el paseo del colegio Yo Esto, esto Debería estar al revés, ¿no? Que el perro vaya por la oveja Cuando ya lo aguantas ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Me cago Ah, lo dejan en el suelo A ver, es algo normal Porque su forma de hablar Es oliéndose Entonces, si no se huelen Pues claro No Mira, me da una hostia al gato ¿Qué? El gato lo ha encendido 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 Pff No Un duro contra una mosca No Se ha escapado Ah, dios ¿Crees que me ha hecho gracia? Ah, eso es gracioso Porque se mueve una silla Y se creen que es un fantasma ¿No? Venga, cuñado Bienvenido a la familia, mijo Gracias Desde hoy Usted es como un hermano para mí Así de sencillo, papi Bueno ¿De qué se meta con usted? ¿Adivine qué? ¿Qué? ¡Pues se mete conmigo! Bueno Vale, último vídeo No, último vídeo Un perro vivoso Yo espero que haya acariciado al perro Fuerte No le haya dado ningún golpe Porque eso puede ser un baneo en YouTube Y no Aquí no apoyamos Maltrato animal cero Eso Espero que haya sido una caricia Una acaricia Si dice acaricia o caricia Acaricia o caricia Ya, yo lo sé Gente, espero que os haya gustado este vídeo Y que lo apoyéis con un plazo de like Si es así Bueno, pues tenemos más ratos De que no te puedes reír en el vídeo Aunque con filtros Porque ya sabéis que YouTube Últimamente está un poco Tiki, tiki Así que Un beso, un abrazo Un tequi, un adiós Y hasta luego Chao, chao Suscríbete Si te has reído Aunque sea un poquito Dale a like Este vídeo mola más Pero el próximo ya verá Pero nosotros siempre disfrutamos Suscríbete ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!